Hola, 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 buenos días, buenos días, ¿cómo están? Excelente día para todos y para todas. Vamos a empezar a transmitir en vivo en este momento. Hola, hola, Paco, gracias por estar, Luz Marina, gracias, gracias, bienvenidos. Estoy muy nerviosa porque además estoy demasiado emocionada conectando con esta gran maestra, Brigitte Champetier de Rivers, el cual estoy muy, muy emocionada que ella nos está dando este gran regalo. Y bueno, vamos a... Gracias a todas por estar aquí, buenos días, buenos días, excelente día para todos. Por favor, mándenme su buena energía porque la verdad que se viene hermosa. Hola, Brigitte. Ya estamos, muy bien, ya está. ¿Cómo estás? Buenos días o buenas tardes, no sé. Acá, buenos días, Brigitte. Buenos días, muchas gracias. Muy bien, muy bien, me alegro. Gracias por esa idea, esa entrevista. Muchas gracias a ti porque le decía a las personas que se están uniendo que estoy muy nerviosa, estoy muy emocionada porque para mí es un gran regalo del corazón que tú, siendo una persona tan, no sé, exitosa, yo te veo así una grande en las constelaciones familiares, tengas esta gran humildad de compartir con nosotros hoy en este grupo de Terapias del Alma, un grupo que te había mencionado que es un grupo de muchas personas que están al servicio de algo más grande, consteladores familiares y seguimos tus enseñanzas, tus libros. Muchas, muchas gracias, de verdad, Brigitte. El estómago está que se me sale y agradezco infinitamente esta gran humildad. Y bueno, mira, se están uniendo las compañeras, los compañeros del grupo de Terapias del Alma, como te vuelvo a repetir, Nancy, Sonia, son de las compañeras que estamos aquí. Digo, hay muchas otras compañeras desde España, Argentina, Bolivia, Colombia, Venezuela. Y justo gracias a, ahí está Luz Marina, compañeros, muchas, muchas gracias por estar aquí. Acá está mi esposo también, le digo, oye, tómame de la mano. Hola, hola, hola. Qué bueno, qué idea más buena y qué actividad más útil y fantástica estás realizando al servicio de la sanación y al servicio de las constelaciones y de los consteladores. Enhorabuena, Legitia. Ay, Brigitte, yo quedé enamoradísima, más enamorada de lo que estaba de todas tus enseñanzas de este último grandioso curso, taller que nos diste en la Ciudad de México y que próximamente viene el otro en noviembre. Y claro que todos los que nos están viendo están muy invitados con la maestra Brigitte Champetier. Mira, nosotros que estamos contigo, no es lo mismo leerlo que los maestros de los cuales también me han apoyado en esto, que verte a ti en vivo y a todo color es una gran experiencia espiritual. Y los invito a todas las personas que están en México, en Bolivia, en Colombia, que de verdad sigan a esta gran maestra. Yo sé que es un regalo de algo más grande. Y gracias, gracias, Brigitte, por todo esto. Bueno, iniciamos en este momento formalmente. Quiero presentarme. Mi nombre es Leticia León, acompañada de una gran maestra que es Brigitte Champetier de Rips, directora de INSCONS FONSA, directora del Instituto de Constelaciones Familiares en España. Claro que ella es conocida a nivel mundial en este momento. Ella es autora, los libros que yo tengo, Brigitte, no sé, autora de los libros Empezando a Constelar, hermoso libro, Constelando la enfermedad, Las Fuerzas del Amor, Los Desafíos de la Vida Actual, Las Frases Sanadoras, Ejercicios Sistémicos, y uno de tus últimos libros, eso era. Maravillosos libros. Les invito, de verdad que si no han leído los libros de nuestra, hoy, maestra Brigitte Champetier, lo hagan, Grandes Enseñanzas. El último que terminamos de leer de nuevo en el grupo de terapias del alma fue Constelando la enfermedad. Un libro maravilloso, Brigitte, un libro maravilloso. Claro que de repente las compañeras decíamos, a ver, ¿qué quiere decir esto? Y como también en el grupo hay doctores y enfermeras y todo, decíamos, a ver, ¿pero en dónde está esta parte del cuerpo, no? Pero bueno, gracias, Brigitte, gracias, gracias, te veo y te honro. Y bueno, hoy justo, Brigitte, es esta parte de la depresión, la ansiedad y la angustia que se está viviendo hoy en todo este proceso y cómo impacta, ¿no? Una de las preguntas, Brigitte, que me gustaría iniciar contigo con esta gran entrevista que hoy nos regalas es la depresión, ¿qué impacto tiene en la vida de las personas y de las personas con las que viven? O sea, ¿cómo ha impactado esta emoción? ¿Qué nos puedes compartir? Mira, bueno, hay varias formas de depresión. Hay depresiones que son resistencias a la vida. Bien, vamos a hablar solamente de la depresión endógena, la depresión en la que la persona se siente vacía, vacía de sí misma, vacía de todo y cada vez tiene menos ganas de vivir, ¿no? Entonces, claro que influye en todo el sistema familiar o toda su familia y sus seres queridos, porque en vez de estar dinámica, viva, feliz, es un peso que retira la energía a todos los demás, como que contagia su vacío interno, ¿no? Y, sin embargo, mira, con una sola constelación, lo hemos experimentado muchas veces, podemos curar la depresión. Ese vacío es vacío de alguien muy querido por la persona que no ha podido tomar, el padre, la madre o padre y madre o un gemelo. Y, en cuanto la constelación le permite tomar la persona que le falta, que le falta tomar, ya está, desaparece. Entonces, lo difícil no es tanto tomar a los padres, sino el obstáculo. ¿Qué es lo que ha impedido a esa persona? Hacer el proceso que todo el mundo hace de acercarse más o menos a los padres, tomar a los padres, más o menos, o tomar a ese hermano o gemelo que... Bien, algo pasó, algo grave pasó. O hubo un accidente y murieron los padres, algo pasó. Entonces, o está identificada con un ancestro que hace que no vea a sus padres. Bien, entonces, es la constelación que va a poder resolver lo que... ¿Dónde está la persona? Y ese dónde que le impide ver y tomar a sus padres. Y ese no poder tomar a sus padres en algún momento de su vida, se metaboliza en una depresión. Ok, Brigitte, mira que aquí, por ejemplo, en el caso de las personas que estamos al servicio de las consteladoras familiares, había una... De hecho, hay algunas preguntas que si puedes ayudarnos a crecer en esta parte. Decían, oye, pero si yo he tomado muchos cursos, he tomado muchas terapias, he hecho una constelación, ¿por qué me vuelvo a conectar con esa depresión tan profunda y no puedo salir? Vale. Porque mencionabas que hay varios tipos de depresión, ¿no? Pero quizá lo que me despierta, lo que me dice esa reflexión tuya, es que muchas veces es un trauma que ha pasado desapercibido y que su primera manifestación es la depresión. Ok. Y mira, una manera de pensar que puede haber un trauma en la vida de esa persona que es lo principal, es hacer varias constelaciones y no ver efectos. Los efectos, o sea, cada constelación tendrá su efecto en el pasado, sobre los padres, abuelos, bisabuelos, pero si hay un trauma en la vida de la persona, el trauma va a absorber toda la energía liberada con la constelación, no va a permitir que esa energía transforme la vida de la persona. Entonces, cuando la persona tiene varias constelaciones y no se transforma, hay que pensar en un trauma, que es la indicación de un trauma que está atrapando toda la energía de la persona, que no le permite vivir esos cambios. Ok, Brigitte. Entonces, bajo este comentario que tú nos haces acerca de la depresión, o puede ser la depresión profunda, o que aquí estoy leyendo los chats de las compañeras que dicen yo me despierto y despierto con depresión sin motivo alguno, ¿no? Pero en este caso específico del trauma, entonces, ¿se tendría que hacer una constelación familiar y tener un seguimiento terapéutico para sanar ese trauma? Sí, entonces, puedes hacer una constelación de un trauma sin saber cuál, muy posiblemente la persona sepa de qué se trata, pero no había tomado conciencia de que era tan grave para su vida, y simplemente una persona que represente el trauma, y luego pues algo como algo más grande, las fuerzas del amor, o sea, abstracciones de amor, abstracciones de sanación, no la persona, no personas, porque es tan el trauma tan, todavía tan vigente, que va a desequilibrar totalmente un representante de la persona. Entonces, el trauma y algo más grande, el trauma y la fuerza sanadora, y así eso permite que el trauma ya dé un salto, pase a otro nivel. Pero la persona va a necesitar terapias de trauma. Entonces, es como que se dedique, o sea, que se ocupe a terapias de trauma durante un tiempo, luego no, luego otra vez, así, y una constelación del trauma, de vez en cuando, así, muy, sin saber de qué se trata, o sea, sin profundizar en la tragedia o en el drama. Solamente el trauma y el desequilibrio colectivo, el trauma y las fuerzas del amor, porque va a ser importante ayudar a la persona a comprender que todo trauma está al servicio de la vida. Está al servicio de una transformación profunda de la persona y de la transformación de todos los que le van a rodear cuando ella haya podido integrar ese trauma. Pero con el saber que un trauma es para muchos, muchos años. Claro. Y qué bueno que nos comentas esto, porque fíjate que en el grupo de terapias del alma, de repente con psicólogos, que está hecho con el grupo, con médicos, con terapia sistémica, o sea, de toda parte de sanación con los grupos, de repente decimos, oye, pero sabes que esta pregunta, ya hice constelación, pero esta parte importante que nos mencionas, hacer este movimiento frente al trauma, no frente a la persona, sino frente al síntoma, como nos suponemos el síntoma a las personas y bajo este contexto, ahí veía la... Perdona, sería poner a alguien que represente el trauma, sin preguntar de qué se trató el trauma, de la persona y algo más grande y quizá la fuerza sanadora, y nada más, y ver como poco a poco el trauma va a perder de su dureza, y se va a unir a algo más grande o al amor, ¿no? Y así es. Ok, y bajo ese contexto de esta situación del trauma, veo que varias compañeras y compañeros que están aquí conectados decían, ¿pero qué sucede cuando ese trauma, obviamente por lealtad familiar, está en toda la familia, perdón, esa depresión está en toda la familia, es parte de las lealtades familiares también de las que no hemos... Puede, puede, sí, puede, pero entonces la persona que viene con su depresión, la tratas, y muy posiblemente en una sesión, se va, o sea, se trata de que la persona llene ese vacío, y el representante de la depresión va a mirar a quien hay que integrar, a quien la persona ha rechazado, la persona ha excluido por dolor, por miedo, porque no veía a esa persona, porque estaba desordenada, por lo que sea. Ok, gracias Brigitte, y justo como vimos en el taller que diste en la Ciudad de México, de lo de las emociones, en donde nos comentabas que atrás de cada emoción, por ejemplo, en el caso de síntomas del trauma, de la depresión, de la ansiedad, hay una emoción oculta, ¿no? Hay emociones ocultas atrás de esa ansiedad, atrás de esa depresión, atrás de esa angustia. Por ejemplo, en el caso de la depresión, ¿qué emoción podríamos encontrar? Mira, aquí es, pues quizá precisamente, más que una depresión, es un estado vital, vacío. Si estoy vacío de vida, no he tomado a la persona más importante para mí, o a padre, o a madre, o a madre, y la persona se siente sin vida, y muy tentada por la muerte, se siente vacía de vida, ¿sabes? Entonces, no hay un nombre de emoción. Es más, es tan profundo, como muy profundo. Es ese vacío que se siente, ¿no? Como algo que siento que ya no quiero seguir adelante, o sin ganas de seguir, y justo bajo esta parte también, de repente puede llegar la parte del suicidio, ¿no? O sea, de este... Puede, pero fíjate que no es lo mismo, ¿eh? El suicidio es, o bien morir, para volver a estar con alguien muy amado que murió, o bien morir para pagar con mi vida la culpa de un ancestro que no había pagado su culpa. Entonces, la depresión no es suficiente para suicidarse. Te lo pregunto porque varias en constelaciones o consultas se dicen, ¿sabes qué? Estoy tan deprimida que quiero morir. O sea... Sí, te suele decir, pero si se dice, no se hace. O sea, quiere decir que se dice, en efecto, uno se siente que no sé por qué consigo sobrevivir, no tengo motivos para seguir, y sin embargo sigue. O sea, el suicidio es muy sistémico también, ¿eh? No es solamente tener depresión, sino tener una culpa inmensa, que no es propia, que es de un ancestro, al que inconscientemente, al que inconscientemente esa persona le prometió pagar con su vida el crimen que hizo, o bien, pues igual su madre murió cuando era pequeño, o un hermano, y le dice a ese hermano, ahora te sigo en la muerte, ahora voy contigo. Entonces, es algo más que la depresión. En la depresión es solo vacío, no hay motivo para vivir, nada más, pero no hay el clic para morir. Ok, y aquí, por ejemplo, Sonia, que es una de las compañeras del grupo de terapias del alma, ella dice que si el desánimo, también es parte de esa depresión, o... Sí. ¿Es afectada a eso porque estás conmigo? Sí, aparte, no tienes ganas de nada, haces todo como por la fuerza, o como con una brújula interior. La brújula, todo es niebla espesa, y sigue, sigue la brújula. A veces la depresión también se puede llamar, noche oscura del alma. Sí, las noches oscuras del alma, que a veces son muchas, ¿verdad? Cuando no es parte de las constelaciones, y justo yo quiero recomendar a todas las personas que no han constelado, o que no se están acercando apenas al tema de las constelaciones, el cambio impresionante que tienen las fuerzas de las constelaciones, justo el tema, el poder de las constelaciones para sanación de la depresión, o el poder de las constelaciones para sanación de la ansiedad, ¿no, Bridget? Sí, sí, entonces no es lo mismo, depresión, ansiedad, y ¿cuál era la otra cosa de la que me hablaste? Angustia. Cada uno es un contexto diferente, ¿vale? Vamos a ver, la angustia, fíjate, es importante saber que no es una emoción, es la protección de una emoción tan abrumadora, que creo que voy a morir si la siento, o me vuelvo loca si la siento, entonces, la angustia nos protege de sentir esa emoción. Por otra parte, la angustia nos dice que estamos vinculados a algo ancestral, necesariamente, sino no sería la angustia, ¿vale? O sea, que la angustia siempre está conectada con algo ancestral, con nuestros ancestros. Con una intrincación, siempre, con otra persona, ¿vale? Entonces, hemos podido vivir un conflicto muy grave de algo, pero se vuelve angustia cuando además, un ancestro vivió lo mismo, algo parecido. Y entonces, cuando la persona tiene angustia, pues puedes representar el ancestro de donde nació, digamos, esa angustia, y ya las cosas empiezan a calmarse. Pero es importante que la persona sepa que la angustia no es esa emoción. Entonces, ¿qué piense? Que, por ejemplo, siente angustia aquí. Aquí la emoción que hay es dolor, tristeza, pena, miedo a morir, algo así. Pero lo que siente es angustia. Siente una protección a esa emoción que hay debajo, que se siente incapaz de vivir, demasiado abrumadora, que por lo que sea, es algo horroroso para esa persona. Y entonces, mira, algo importante empieza cuando la persona puede hablar con su angustia, a decirle, angustia, estás aquí otra vez. Hola, te saludo, te doy las gracias por protegerme de esa emoción que crees que no podré con ella. Querida angustia, piensa que he crecido, que yo ya puedo. Y uno hablando así amablemente con su angustia, se da cuenta que la angustia se retira y que empieza a nacer esa emoción, que empieza a tocar esa emoción y que no pasa nada, que la puede vivir. Entonces, eso es un proceso muy profundo también de crecimiento adulto, en que la persona adulta se hace cargo de su angustia, esté donde esté, en la parte del cuerpo que esté, y le habla, la saluda, le da las gracias por su protección y le dice, yo he crecido, yo puedo ahora con esa emoción. Cuando era pequeña no pude, ahora sí. Entonces hay todo un diálogo que la persona puede hacer y empieza a encontrar el camino a esa nación sola y después, bueno, pedir ayuda, ¿sabes? Una constelación, la constelación va a ser liberadora al máximo porque vamos a ver ese ancestro de donde viene, ¿no? Pero que la persona se haga cargo de su propia angustia, eso es precioso. Y ese ejercicio tan hermoso donde nos dices y ojalá y todas las personas que nos están viendo lo hagan, ¿no? Poner a la gente enfrente y decirle gracias porque también, gracias a ti, he llegado hasta acá, me has ayudado en el momento que tú decidas irte, te puedes ir porque ya crecí. Y ahorita estoy viendo que varias personas que nos están siguiendo, Bridget, tienen esta duda de ¿qué es la noche oscura del alma? ¿Qué es esa noche oscura donde te sientes que ya no hay sentido de nada y que sientes esa gran oscuridad en el alma? Ahí, fíjate, no es una depresión por falta de alguien, sino que de repente o pasó algo y ya, en efecto, lo que has dicho, ya todo pierde su sentido. Ya, noche del intelecto, no entiendo nada. Noche de las sensaciones, ya no percibo alegría, ya no tengo sensualidad, ya no disfruto de nada. Tu guía desaparece, tu intuición desaparece, te encuentras absolutamente solo. Y, fíjate, no es depresión, pero es una soledad total, sobre todo comparado con lo que hasta ahora uno sentía, sentía un apoyo, sentía su guía, sentía cuando se conectaba con la oración o con la meditación y de repente ya nada, nada. Esa es la noche oscura del alma, ¿no? La noche oscura del alma y los, ciertas escuelas místicas describen como uno de los pasos del crecimiento en la evolución mística. Oye, Brigitte, y justo esto que acabas de decir de la noche oscura del alma, igual, cuando estamos en esta sensación de que ya no hay nada, como en un, como en un vacío muy profundo, ¿no? Que no entiendes que ya no hay nada que pueda darte este ímpetu para seguir la vida. Hay un ejercicio parecido al que nos dices de poner a la angustia enfrente, por ejemplo, con esta noche oscura del alma, ¿qué podríamos hacer? Porque yo creo que muchos lo hemos pasado en la vida a diferentes etapas, ¿no? Y podría ser que esta noche oscura del alma de repente te puedas, cuando, como tú nos decías, cuando tú te paras en ese síntoma o en ese dolor y lo observas, entonces ya podrías decir cuando pasas a eso es un salto cuántico, pero igual, atrasándome un poquito, ¿qué ejercicio podemos hacer para esa noche oscura del alma? Es que fíjate, precisamente, Bergelinger la llamo, como la llamo San Juan de Dios, ¿no? Noche oscura del alma no es un síntoma, no es psicológico, no es emocional. En ese momento o en esos años, porque puede durar mucho tiempo, no entiendes ya nada, o sea, no recibes más información, ya no tienes más conexión, ya no hay lo que te hacía vivir hasta ahora, ya no hay la motivación que sentías, ya no hay esa sensación interna que te servía de guía, ya no hay sensación. Ok. Estás cortado de todo y entonces, ahí es un poco la fuerza que la persona ha adquirido, adquirió antes de confianza, de fe, de rendición, iba a decir, me rindo, sigo vivo, allí realmente es la brújula, que yo sigo la brújula porque no veo nada, no entiendo nada, no recibo información, sigo, sigo, sigo. en mi presente, en los detalles pequeñitos del presente, que es lo único que me puede dar un sentido, el tenedor, el ordenador, el reloj, porque ya nada nos da sentido. Ok. Y estar en esa humildad es que es una humildad total de estar en la vida pura y sin sentido. Un tiempo. Y cuando se acaba, estás ya en otro nivel, pero totalmente en otro nivel. Rendición y asentimiento. Eso, rendición. Cuando me doy cuenta, puedo incluso pensar, sé que no estoy abandonado, sé que lo más grande no me abandona, aunque lo sienta. Adrián, Adrián Nieta Beltrán dice, abandonarse en él, pero él, en ese momento es que ni lo sientes. Me abandono, sigo, me rindo, pero a nadie, a nada, es que estás totalmente sola en ese momento. Así es. Gran prueba. Sí, una prueba fuerte porque aparte de las constelaciones, cuando estamos iniciando en todo esto, decimos, asentir a todo tal y como es, pero yo me he dado cuenta, lo hablo desde mi propia experiencia, porque yo también lo sé, de repente digo, sí, asiento todo tal y como es, pero de repente también nos mentimos porque decimos, sí, asiento tal y todo como es, pero también quiero esto, como que exacto, exacto. Entonces, el último te dice, realmente, esta parte de la sentimiento que es una propuesta que tú nos traes y decir, asiento todo como es, pero prácticamente en tu vida, en todos los días, conectar con tu guía y decir, asiento todo tal y como es y realmente abandonarte desde ese sentir hacia la depresión hacia la... Y otra cosa, mira, que ayuda abandonarse, entregarse, rendirse y agradecer. Estoy viva, agradezco. Aún tengo para comer, agradezco. Agradezco lo que hay. Agradezco la prueba. La gratitud es algo que nos conecta realmente con el amor mayor. Y entonces, a través de esa gratitud vamos a recibir una señal de amor, una señal de luz al cabo de un tiempo. Gracias. Dice, todo como es, no es fácil, no es fácil, es un amor atento, pero sí, sí se puede, sí se puede y empiezan a fluir más las cosas y parte de esta situación. Mira, Cris Malo, ella es una de las compañeras de terapias del alma también. La angustia puede ser ese miedo a sentir el abandono, pues ya no sabemos eso. la angustia es algo que sientes en alguna parte del cuerpo y que es horrible, horroroso, hiper desagradable, nada más. Y no puedes identificar lo que es, solo que es muy desagradable. Cuando le puedes dar un nombre como has dicho aquí, no es angustia, es esa emoción que has dicho, ese miedo, no es angustia. Prigidi, aquí, ahorita alguien, ya no vio su nombre, estaba preguntando acerca de la depresión en los niños, o sea, es un tema bastante importante, ¿no? La depresión o la angustia, porque también ahora vemos que muchos chiquitos están bajo, claro que están ayudando a papá y a mamá, ¿no? Pero igual, ¿cómo podríamos ayudar, ¿no? En esta parte de la depresión en los niños o la angustia? Sí, entonces allí es el papá o la mamá, ¿no? que viene a consultar. Entonces, en ese momento hay que constelar al niño, sin él, pero el padre o la madre vienen para constelar la depresión del niño. A veces será solamente representar su síntoma y constelarlo. Otras veces será representar al niño y su síntoma y constelarlo. Otras veces será con la ayuda del holograma del niño, eso es muy poderoso, y constelar su depresión, su angustia o su ansiedad, o sea, y casi siempre será un papá o mamá tú por ti, yo por mí, o a veces de la abuela o de un bisabuelo, o sea, porque no son emociones infantiles, no son síntomas infantiles, por lo tanto, hoy, los niños, a ver, la estructura de familia es muy distinta de antes, y como están muy pocos, o sea, los padres y los niños y no hay más gente, pues los niños sienten todo y lo toman todo, todo lo que sienten duro y triste y sus padres lo toman, ¿no? Así es. Oye, Brigid, y hablando ahora un poquito de la ansiedad, yo sé que hay muchas preguntas, es un tema con mucha profundidad, con muchas vertientes, y en algún momento pudiéramos volver a unirnos para que nos compartan un poco más de esto. Por ejemplo, hablando específicamente de la ansiedad, ¿qué nos está pidiendo la ansiedad? Mira, cuando representas la ansiedad, casi siempre la persona o la representante tiene taquicardia, quiere decir que esa emoción no le pertenece, pertenece a otro. Ok. Inconscientemente le ha dicho a otro, yo lo llevo, yo por ti. Bien. ¿Por qué? Porque la ansiedad es miedo al futuro, miedo a no poder controlar lo que va a pasar, miedo a no poder controlar, quiero controlar, quiero ser más grande de lo que yo soy, si quiero controlar es que no estoy viviendo mi vida, estoy viviendo la vida de alguien más grande, de otra generación, que yo creo, o sea, mi impresión es que esa persona tan grande tiene más poder que yo. Ok. y por eso me quiero identificar con ella, para poder sobre el futuro, para poder sobre lo que va a pasar. Entonces, ansiedad es miedo a dejar el control. Entonces, lo primero es soltar ese control. Entonces, ¿cómo se hace? Bueno, esa persona ¿a quién está mirando? ¿a quién está imitando? ¿a papá, mamá, la abuela? Suéltalo, o sea, la constelación lo va a hacer y va a dejar el control y va a poder aceptar ser ella misma, ¿no? Así es, ya ven, aquí las personas están siguiendo, primer paso para la angustia es soltar el control y claro, que decían que si con constelación se puede trabajar la angustia, pues aquí está la gran madre que ella nos diga, yo digo, claro que sí. Sí, 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 y de todos modos si pones en la constelación no sabes si es una emoción, no es una emoción, que es la ansiedad, que lo representas y lo que representa va a mostrar dónde mira y así porque todo el campo está deseoso que encuentres, que el constelador encuentre una solución, entonces te va a mostrar pistas, a ver, cómo hay alguien aquí, hay alguien allá, dile, Teondro, tú eres tú, sí, el síntoma está deseoso que partimos en la constelación. Ok, en el caso, por ejemplo, de la angustia, también podríamos repetir ese mismo ejercicio parecido al que nos dijiste de la depresión, ponerlo enfrente, no, la depresión nos dijiste que pusiéramos enfrente al trauma, ¿cierto? a ver, trabaja la depresión en sí, la depresión y el vacío que tiene la persona o simplemente la depresión va a mirar dónde hay que añadir a alguien, hay que, o sea, es que si representas el síntoma de la persona te va a decir por dónde ir, pero es que además de constelar la depresión, tú puedes pensar que el origen de la depresión está en un trauma y entonces en otro momento trabajas el trauma. Ok, ¿y la ansiedad? La ansiedad, pues, se puede representar muy bien la ansiedad y, a ver, os hablé también de las emociones de las emociones complejas, que son constituidas de varias emociones. Entonces, la ansiedad son varias, autoridad, miedo, o sea, claro, y entonces si lo representas vas a ver que te muestra una emoción, la trabajas con sus ancestros, con lo que sea y luego quizá ahora no se va del todo, sino muestra otra emoción porque la ansiedad es una emoción compleja. Perfecto. Así, hasta que se pueda tumbar, desaparecer. Y en este caso de estas emociones, claro, que están como las emociones primarias, las secundarias, las emociones heredadas, ¿no? Que tienen que ver con esta parte de las emociones heredadas y justo de la parte de la angustia que alguien por ahí decía, tiene que ver con el miedo a la autoridad, tiene miedo a soltar el control. Esta parte por ejemplo de la emoción endógena, ¿nos puedes hablar un poquito más de lo endógeno en lo que nos decías en la primera parte, Brigitte? Bueno, no sé, sí, vale, vamos a ver. En la ansiedad no es miedo a la autoridad, es miedo de perder la autoridad. Ok. Miedo de perder el control sobre la vida. Yo controlo lo que me va a pasar, yo sé lo que me va a pasar y lo que me tiene que pasar, no permito la incertidumbre de la vida, ¿no? Así. Bien. Entonces, me decías sobre la depresión endógena o la depresión en sí, la verdadera depresión, que es ese vacío, sentirse vacío, ¿no? Es que hay otras depresiones que es perder la fuerza para protegerse de algo. y la muy frecuente es tener un enojo y una energía asesina que la persona inconscientemente siente que no puede controlar. Entonces, su inconsciente encuentra un mecanismo de protección, es depresión. Depresión profunda, aparentemente depresión, pero lo que hay debajo es energía asesina, necesidad de matar. Entonces, allí se puede ver, ¿ven? Cuando lo representas, habrá que sanar primero la energía asesina antes de sanar la depresión. Ok. Brigitte, y en este caso, por ejemplo, ¿qué impacto tienen los secretos familiares en algún momento, los secretos familiares que están obviamente ocultos, pero que realmente en algún momento van a salir en esta parte? Sí, está bien esta pregunta porque hay como mucho desconocimiento sobre los secretos, ¿eh? mucho mito. A ver, un secreto que pesa sobre la descendencia es únicamente el secreto donde hubo un crimen, donde hubo un perpetrador y una víctima o varios perpetradores o varias víctimas y el perpetrador no asumió el daño que hizo, nadie lloró la víctima y más bien la gente hizo como que no veía nada porque muchas veces es dentro de una familia o así o la gente no sabe pero nadie llora las víctimas y es imposible de hacer la reconciliación porque todo un crimen su meta es la reconciliación entre perpetrador y víctima. Entonces el único secreto que pesa sobre los descendientes es allí donde hubo un crimen. los demás secretos no pesan son secretos que pesan sobre la intimidad que pertenecen a la intimidad de los padres de la gente y ya está. Por ejemplo haber tenido un aborto eso ya es la intimidad de los padres o igual la madre tuvo un aborto con otro señor eso es su intimidad no es un secreto que pesa sobre los demás ¿vale? Buena claridad de la rigidez que acabas de hacer porque si hablábamos por ejemplo en este caso de los abortos como un secreto de uy no pero realmente el secreto es cuando hay un asesinato eso es eso es o un crimen entonces mira un crimen que no es un asesinato es una mujer que tiene un hijo de otro hombre y no se lo dice a su marido entonces su marido es el padre adoptivo y el padre biológico no sabe que tiene un hijo y el hijo no sabe quién es su padre y el padre adoptivo se siente mal cada vez peor en la pareja con ese hijo no entiende nada ¿no? ese es un crimen para el sistema eso lo es también ¿vale? y entonces ese es ese crimen se sana diciendo al hijo quién es su padre y al padre biológico quién es su hijo ¿vale? vale bien y entonces los secretos están hechos para ser respetados como secretos no para ser descubiertos no para ser revelados no porque todo lo que es la intimidad de dos o tres personas es de ellos y lo que castiga mucho al sistema familiar es la falta de respeto investigar en un secreto en la intimidad de otras personas es una falta de respeto que va a ser pagada muy caro muy caro castigada muy caro por el sistema familiar entonces cuando aparece un secreto de una constelación aunque el constelador entienda adivine ¿no? es honrar el secreto amar por igual al perpetrador y la víctima que habrá en ese secreto sin saber de qué pasó los ama todos y lo honro y vemos que el secreto se transforma o bien muere o bien se transforma en una inmensa fuerza un enorme cambio salto cuántico para más que para el sistema para la humanidad o sea los secretos respetados son bombas de salud de amor de sanación fíjate que este tema de los secretos es un tema también bastante amplio ¿verdad? de los secretos familiares y por ahí ¿cómo puedo decirle el secreto del padre adoptivo? o sea no sé ahí Brigitte o sea como decía realmente tendría yo que tener que hablar acerca de mis secretos de los secretos que yo tengo como madre como padre a ver yo tengo si tengo un hijo tengo responsabilidad con ese hijo ese hijo necesita saber quién es su padre quién es su madre nadie más pero quiere decir que yo tengo responsabilidad con ese hijo y si no veo mujeres que no se atreven que dicen que es más tarde que ya no pueden siempre podrían lo están pagando muy caro en sus vidas pero bueno y entonces a nadie le incumbe revelar el secreto de otros a nadie si acaso sé algo y lo dejo no es asunto mío lo dejo es la intimidad de esas personas y mi respeto hace que dejo esa esa información con ellos hablan mucho aquí de las adopciones también de la parte que si se lo dicen que si no se lo dicen hay varias compañeras que aquí que están poniendo qué hacer con los adoptados digo bueno y que también o sea realmente nos estemos desviando del tema porque todo estas situaciones nos implica tener esa ansiedad esa angustia de que es que ya tengo 20 años que no se lo puedo decir o sea cómo podríamos en este caso de la adopción es que no hay nada que hacer o se dice y se asumen las consecuencias pero las consecuencias van a ser muy positivas mientras que el no decir lo que realmente hay van a crear problemas toda la vida toda la vida de esos hijos y de esa pareja pero el constelador no tiene permiso de decir absolutamente nada de ayudar a la persona a decidir no solo mirar mostrar un amor es su decisión adulta es su responsabilidad y si yo por ejemplo secretos que podemos ver en constelaciones se pueden adivinar a veces que ese hombre no es su padre no tengo permiso para decirlo no tengo permiso para abrir la sospecha de que ese hombre no es su padre ese secreto no me concierne brillito eso que acabas de decir es bien importante porque como te digo aquí en el grupo de terapias hay muchos consteladores familiares a nivel mundial y justo esta parte ¿no? hasta donde si entre el constelador en este caso ¿no? como dices tú no tengo permiso de decirle aquí se ve que él no es su padre ¿no? o hasta aquí tengo permiso de decir ah es que el secreto es que fuiste abusado sexualmente y no lo sabías ¿no? esa es una parte tenemos permiso de decir eso no tenemos permiso lo único que nosotros debemos hacer es ayudar a la persona a vivir con la vida que tiene y fíjate lo de tu padre te ha violado si la persona no tiene recuerdos a ver no es suficiente no tener recuerdos pero si además no tiene recuerdos veo que de diez veces nueve son un error o sea que creamos un conflicto muy grave en el 90% de los casos cuando decimos ha sido violada ¿qué? porque no sabemos es difícil reconocer los síntomas de el síntoma mío de violación o de la abuela que fue violada y que yo lo llevo es muy difícil diferenciar lo que hemos enredado y la mayoría de los casos así que he visto era un síntoma heredado de haber sido violada y la persona no lo había sido entonces es demasiado grave allí los consteladores necesitamos aprender el respeto profundo a la intimidad de esas familias y esta es parte también del trabajo que se hace con las constelaciones familiares ¿no? de ese contacto de ese movimiento de alma a alma y que tiene que ser tan sutil para poder trabajar bajo este bajo estos casos ¿no? y mira ahora que estamos introduciendo un representante para la fuerza sanadora podemos contar sobre la fuerza sanadora ella nos va a orientar nos va a orientar totalmente sobre si hay que decir algo es que nunca hay que decir nada pero quiere decir sobre lo que creo entender y tal la fuerza sanadora te va a mostrar mira aquí mira allí y solo allí y dice bien estaba equivocada y así es esta parte de lo que ahora estás trabajando de las nuevas constelaciones cuánticas donde está la fuerza sanadora y lo logramos el campo mórfico o sea esta parte donde había una pregunta desde el principio que decían ¿y qué pasa si todo mi sistema familiar todos tienen depresión o todos han sido abusados o hay situaciones ¿cómo podemos trabajar ahí? Sí entonces lo que hay allí es hay que pensar sistémicamente hubo una tragedia enorme que todavía está señorar un crimen muy grave una tragedia muy grave que todavía está señorar entonces todas las generaciones siguientes lo van a vivir lo van a mostrar todas las generaciones siguientes van a tener la misma enfermedad o la misma depresión o ser violadas de la misma manera que hubo en una primera generación algo muy grave y cuando por fin alguien lo puede entender puede ver el origen de todo esto amarlo soltarlo terminar con ello lo vimos mucho en México sí representar muchas generaciones atrás algo muy duro vemos que las generaciones más cercanas se van sanando solas o será mucho más fácil sanarlas todas pero nos dice que muy a menudo se nos olvida mirar muy atrás y es muy atrás que está el origen de los casos graves y mira que aquí hay algunas compañeras que están diciendo que en las constelaciones les han dicho información como esta de decir oye fuiste violada aquí salió que tu papá no es tu papá y justo esta parte de tener realmente mucho cuidado para las que somos consteladoras familiares bajo este contexto de trabajarlo más con yo veía mucho Brigitte que en este en estos en estos entrenamientos que tuvimos contigo que tú estás totalmente conectada con tu guía y decías mi guía dice que ya no te puedo preguntar esto o que ya no te puedo decir más no te puedo decir más eso es sí es que es fundamental porque todo eso nos supera como voy a poder ayudar a una persona que no conozco de nada que vive una historia que yo no conozco en un país que no conozco o sea me supera por completo lo que le puede tocar entonces solo puedo confiar en mi guía en la fuerza sanadora y en mi guía y ya está entonces eso me obliga me obliga a ir como muy lento a renunciar a todos los protocolos las hipótesis todo lo aprendido en ese momento así es pero en el momento de la constelación renunciar a todas las teorías sí como que como dice el gran maestro Berger y tú que realmente no hay una guía para seguir siendo una conexión del alma y también bajo este contexto acerca de la soledad que se está viviendo hoy mucho hoy en día donde estoy rodeada de muchas personas donde estoy rodeada de mucha gente pero tengo esta soledad inmensa que no sé cómo y con qué llenarme que tiene mucho que ver también tendría que ver mucho con esta noche oscura de la que tú nos hablas y no del todo no mira el adulto nunca se siente solo el que ha tomado a sus padres a sus padres tampoco nunca se siente solo aunque esté en una profunda soledad aislamiento algo le acompaña continuamente y el adulto no sufre de soledad está solo pero no lo sufre hasta necesita esta soledad para estar con el guía para ver bien a la gente pero no sufre a ver la soledad que la mayoría de la gente sufre es un apego infantil que no del que están sufriendo es como la necesidad de volver a un momento que dependían de alguien y ya no está ese alguien que no han podido superar o crecer desde la pérdida de un vínculo afectivo de un apego y entonces los sufren pero como si fueran niños todavía y entonces crecer hacerse adulto es dejar de sentir soledad Brigida entonces por ejemplo esto que estás diciendo gracias Nancy porque es excelente información tomar en cuenta gracias Nancy desde Bolivia aquí la parte de lo que nos hay algo que me quedó muy 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 en mi mente en México que decías un adulto no se queda tanto tiempo con esa emoción la puede sentir pero la sufre ¿cierto? sí es que el adulto tiene todas las emociones del momento presente solo del momento presente y el presente no dura no dura ahí está entonces veo a alguien hablo con alguien y me da mucha alegría ¿vale? pero la conversación termina ya está y ahora contacto con esa otra persona que tiene mucha pena y compadezco con su pena siento mucha pena pero en cuanto me voy o me separo de ella ya no siento pena ya está estoy en otro momento entonces el adulto sí siente todas las emociones del momento presente el miedo necesita sentir miedo para protegerse lo que sea pero al segundo siguiente ya está con una nueva emoción o está en la acción está en la paz está sobre todo en la acción pero sus emociones le llevan a hacer lo que se necesita hacer entonces está es fundamental ¿no? Brigitte realmente no lo hacemos ¿no? porque nos quedamos conectados desde el abandonado desde la niña sola desde no voy a poder seguir y justo esta parte que me encanta como la dices de decir en este momento me siento sola porque me dejó mi esposo o decidí o me quedé sin trabajo ¿no? pero entonces es sentirla esa emoción como tú nos dices tomarla sentirla y decir si estás aquí vale ya está entonces si estoy en el adulto la emoción me lleva a una acción entonces estoy triste porque estoy sin trabajo pues como adulta pues busco otro trabajo o sea hago algo pero no no sé digamos como niños nos podríamos quedar en esa de ay ya me quedé sin trabajo y estoy mucho tiempo y entonces yo víctima eso es sí sí ok oye bueno justo bajo este contexto entonces reafirmando la fuerza de las constelaciones familiares no como una varita mágica porque de repente llega oye es que ya hice una constelación no sé de la depresión y pues no no es sanado pero justo ya nos dices que la depresión va a una de terapias de trauma y son bastante larguísimas ¿no? ¿cómo nos puedes decir cuál es esta fuerza vital sutil conectada con el alma familiar para las constelaciones y cada una de estas emociones y síntomas que hemos hablado hoy? Mira creo que buscar el adulto lo que más necesita mi sistema familiar y el destino colectivo al que pertenezco es que cada adulto sea adulto que asuma con gratitud lo que le toca que viva la emoción de cada momento eso te llena te sientes pleno cuando vibras con lo que hay agradeciendo lo que hay o viviendo la emoción de lo que hay y en la acción en la acción el adulto está en la acción al servicio de lo que le toca en el servicio de lo que le toca y servicio a la humanidad eso ok que también tiene que ver conectado ¿no? con la con la profesión y estar porque de repente no me funciona algo porque no está conectado con este al servicio ¿no? desde donde lo hacemos desde donde estamos sí sí el adulto está conectado está presente está conectado está en la emoción adecuada está en la acción y está en el amor no tiene juicio cuando estoy en el adulto veo que tengo compasión para todos sin juicio sin polaridad o sea esa es realmente la meta estar en el adulto y bueno esta pregunta que yo te tendría que hacer es lo comento digo porque saliéndome digamos un poquito a lo mejor de la ansiedad bueno no es que sabes que también tiene que ver porque de repente como consteladores familiares dices ¿en qué momento estoy preparada o preparado? tengo mucho miedo porque me la pasé estudiando un montón de tiempo y tengo ese gran miedo de ansiedad a que a que cuando yo lo haga algo salga mal eso también tiene que estar conectado con esa esa gran ansiedad que no quiero soltar el control o como bueno mira hay también mucha falta de madurez en la mayoría de la gente falta de madurez ¿no? y entonces mis miedos son obsesivos lo que hacen es atraer lo que temo entonces si tengo un miedo obsesivo el resultado me tiene que salir mal pues sí te va a salir mal confía sea adulta ¿entiendes? o sea hay toda una parte de la niñez que ya está bien de dejar atrás ya hay que dejar esos niños y esas niñas atrás y gusto invito a todas estas personas a esta comunidad por este este gran regalo Brigitte porque de verdad eres una una maestra en toda la extensión de la palabra tanto de la humildad tanto del estado adulto tanto del toma de decisiones y justo hablando de esto es esta parte importante ¿no? de cómo pierdo el miedo para decirle al papá de mi hijo que no es su papá cómo pierdo el miedo para decirle a mi hijo que es adoptado ¿no? cómo pierdo el miedo o cómo dejo esa ansiedad de decir no voy a encontrar el trabajo ¿no? entonces de repente creo que se engloba en una sola frase ¿no? estar en el adulto y asumir también la responsabilidad sí y además de lo que dijiste antes asumir las consecuencias de mis actos asumir las consecuencias de mis decisiones y eso me hace adulta aunque no me guste nada las consecuencias pero lo dije yo eso es y de repente trabajar con la culpa también ¿no Brigitte? la responsabilidad la responsabilidad de esto Brigitte bueno mira que yo estoy muy agradecida inmensamente agradecida junto con el grupo de terapias del alma que son varios países varios profesionales bueno que seguimos y que sabes que el objetivo del grupo es realmente estar al servicio de algo más grande y esa guía y este amor que tú le pones nos ayuda a que realmente podamos estar al servicio ¿no? porque pues habemos muchas personas afuera que lo necesitamos y este libro de eso era este último libro que tú tienes tan maravilloso que de hecho yo lo he buscado ahorita acá en México me han preguntado por ese libro no ha estado disponible en Amazon ese libro nos puedes decir justamente de qué nos enseñas ahí Brigitte en el libro eso era para que lo explico y después me tendré que despedir porque tengo otra charla después es un libro para las personas que no conocen las constelaciones en principio entonces es una charla entre dos amigas una que no conoce las constelaciones y entonces va visitando diferentes talleres y va descubriendo las constelaciones se va contando un poco y va descubriendo de modo que cuando la persona lo lee también está como haciendo una constelación paralela en muchos capítulos constelación paralela y en paralelo pues después de el libro como se llama eso era eso era Brigitte Champetier ok listo Brigitte bueno pues te dejo agradezco infinitamente espero volvernos a reunir contigo con esta grandiosa chalda te veo y te honro gracias 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 Carmen Carmen Leticia gracias gracias es maravilloso lo que estás haciendo maravilloso gracias gran maestra excelente día gracias a todos los que se conectaron gracias 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 Nancy gracias Sonia y que tengan una excelente tarde gracias a mi esposo que está acá también y un saludo a tu esposo también hola hola te admiro mucho gracias gracias que tengan una excelente tarde y esperemos estar en una un nuevo regalo con Brigitte Champetier una excelente tarde gracias hasta luego corazón bye bye no va a desconectar gracias gracias hasta luego no va a desconectar